Únete a la marcha, marcha sin igual Por nuestros derechos vamos todos a marchar Grandes y chiquitos y hasta el abuelito Juntos hoy marchemos, todos deben escuchar Que nuestros derechos tenemos que practicar Nacer, crecer, tener una familia, jugar, estudiar y muchas cosas más Pero esto no es todo, esto no se acaba Sigamos marchando con este paso marcial Porque hay muchas cosas, cosas que cumplirlas Si tengo derechos hay responsabilidad Todas estas cosas también debo practicar Saludar, agradecer, estudiar, respetar Mi aseo, mis deberes y muchas cosas más Todos marchando Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Con elegancia